Desde hoy, 1 de julio, entran en vigencia unas nuevas tarifas trimestrales. Si se toman como referencia las tarifas por consumo de energía eléctrica existentes en octubre del año pasado y las nuevas que regirán a partir de hoy, en nueve meses, los clientes residenciales que consumen entre 0 a 300 kilowatts registrarán incrementos que van desde 221 pesos con 66 centavos a 661 pesos con 70 centavos y los pequeños comercios de entre 370 pesos con 98 centavos a 1.096 pesos con 14 centavos. Con las tarifas de transición que la Superintendencia de Electricidad aprobó para el trimestre julio-septiembre como parte de un desmonte gradual del subsidio eléctrico, un cliente residencial de Edesur que pagó 4.311 pesos con 55 centavos por consumir 464 kilowatts en junio. Si consume eso mismo en julio, pagaría sobre los 4.650 pesos de factura. Otro de Edesur que pagó 1.492 pesos con 48 centavos por consumir 215 kilowatts en junio, si registra en julio una cantidad de energía similar, pagaría sobre los 1.610 pesos en este mes. Desde noviembre del 2021, la Superintendencia de Electricidad define por resolución la tarifa energética a aplicar por rango de consumo de energía y tipos desregulados por las empresas distribuidoras de electricidad. Siendo el 80% de la cartera residencias y pequeños comercios, es decir, unos 2.7 millones de clientes, el objetivo es eliminar gradualmente el subsidio a la energía eléctrica con miras al 2026. En el marco del pacto eléctrico firmado en febrero del año pasado, no obstante, mensualmente el gobierno deberá destinar 2.426 millones 730 mil pesos durante este trimestre como subsidio. ¡Gracias! ¡Gracias!